CESA FUN Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un álbum Me pediría a las nubes Que me ayudarán un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Paloma blanca vuela Dile a mi amor Que volveré Que ya no estará tan sola Que nunca más La dejaré Venimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos cielo, sol y mar Música Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejano Notas de la luz Notas de un tindón Campanas de amor Paloma blanca vuela Dile a mi amor Dile a mi amor Dile a mi amor La dejaré La dejaré Madre, Felicidades me amo Especialmente para la gente de Pardo Al reto Salud 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 ¡Gracias!